El fenómeno OVNI en la provincia de Córdoba comenzó mucho antes de la aparición de la huella del pajarillo en el año 1986. Los pueblos originarios del lugar ya hablaban de la aparición de extrañas luces en la zona, de la conexión con seres que decían venir del espacio exterior. El fenómeno OVNI en la provincia de Córdoba comenzó mucho antes de la aparición de la huella del pajarillo. La presencia de objetos voladores no identificados en la zona viene desde siempre. Los pueblos originarios del lugar dejaban grabado en piedra lo que veían. Y lo que veían eran seres con extrañas escafandras en sus cabezas, naves, portales dimensionales. Y la historia es esta. No, yo lo que creo que el antecedente es enorme, no sé específicamente los años, pero hay varios puntos en el que el fenómeno se ha manifestado y no solo se ha visto, sino que ha dejado huellas, por así decirlo, y un punto que por supuesto hoy está en disputa entre que lo que se ve puede ser determinada cosa u otra. El cerro colorado. Uno cuando ve esas pictografías increíbles, cientos de pictografías y algunas es al mejor estilo de la meseta de Tassili. Uno no puede dejar de identificar naves o seres que no son humanos. Esto es increíble. Y bueno, esa presencia en este lugar se suma a un grupo humano, un grupo originario, que son los comechingones. Tengamos en cuenta que en toda América los originarios eran lampiños. ¿Qué significa? Que no se afeitaban para salir en una foto, sino que no tenían barba. No había forma de que se le crecieran las barbas. Bueno, los comechingones tenían barba, eran barbados. El cerro de Torco es un lugar definitivamente muy importante, pero no solo por los avistamientos de objetos voladores no identificados. Al menos ya de la época de los años 60 del siglo pasado, estos objetos, luces, todo tipo de fenómenos aéreo anómalos se han venido reportando en las sierras chicas de Punilla, en el Cerro Las Gemelas, el Overo, el Luitorgo, que es el punto más alto, que araña los 2.000 metros de altura. Sin embargo, este lugar era especial desde antes. Al menos si le hacemos caso a la tradición oral, supuestamente los nativos de la zona, los eniacamiare, los mal llamados comechingones, habrían reflejado en su cultura una serie de luces que tenían contacto con ellos. Tal vez sea simbólico, sea ritual, sea espiritual, como parece comprenderse en los pictogramas de Cerro Colorado, aquí en Córdoba. Sin embargo, algunas sospechas ufológicas creen que los nativos de estas sierras ya habían entrado en contacto con estas luces que se mueven en el cielo. Lo cual, para mí, no es ningún disparate. En mi país, en el Perú, hay muchas tradiciones orales en donde comunidades nativas afirmaban haber tenido contacto con luces que descendían de las estrellas o que surgían de las huacas, de los lugares sagrados, en las montañas, en los Andes. He encontrado aquí muchos puntos, demasiados elementos conexos con esas leyendas. Así que el oritorco, definitivamente, como diríamos en mi país, es una huaca, un lugar sagrado, un espacio de contacto con otras realidades. Otro testimonio increíble es lo que vivenció hace ya un, digamos, 40, 50 años atrás, Ego Hoffman, en Villa General Belgrano, un alemán que le gustaba muchísimo la investigación de los grupos originarios de la zona, bueno, compraba vasijas, figuras, y tenía su museo de, digamos, gente comechingona y de otros grupos. Y un día llega alguien a venderle una figura y él la observa y queda totalmente shockeado. Ve que esa figurita tenía como una mochila en la espalda y unos tubos que ingresaban en la boca. Evidentemente que esto no es una, digamos, figura de algún ser humano natural de este lugar. Bueno, es así que él genera en su momento lo que es el Museo Omni de Villa General Belgrano. Ya falleció Ego Hoffman, pero en toda su vida, luego de haber comprado esta figura que está en el museo, se vuelca a la investigación del tema Omni, ¿no? El investigador Alejandro Prat, uno de los mejores de la provincia de Córdoba, encontró en su caminar por toda la provincia una fila, una extraña fila de menires que actuarían como polo energético o como batería para aquellos que vienen desde el cielo. Y otro de los puntos que podemos hablar, que esto es increíble, ¿no? La arqueología cordobesa y argentina, cuando no entiende, comprende determinadas cosas, trata de olvidarlas, ¿no? También sabemos que en el mundo pasa esto, ¿no? Vamos a dar un pequeño dato. Hay algunas fotos que hoy se están dando a conocer de gente que estaba metida en la cabeza de la EFINGE. Luego, se vieron que hay una tapa metálica en la cabeza de la EFINGE y en el lomo de la EFINGE. De aquí en adelante hay mucho para hablar, pero lo vamos a dejar para otro momento, ¿no? Lo que sí podemos decir que supimos de que había cientos de menires, son como unos pilares, como una especie de obeliscos chiquitos, en un punto X, digamos, de altas cumbres. Bueno, nos llamó la atención, preguntábamos a arqueólogos autóctonos de la zona, no sabían nada en absoluto, no tenían ni la idea de esta existencia. Investigábamos, buscábamos por todos los puntos que podían haber alguna pista de su existencia y llegamos. No lo podíamos creer. Cientos de menires, haciendo una especie de cuadrado en altas cumbres, norte, sur, este y oeste. Lo que tengamos en cuenta es que los comechingones, o ese grupo que generó esto, no tenía brújulas. Bueno, llegamos a la zona, no lo podíamos creer. Cientos de menires. Tengamos en cuenta que, en principio hay que cortarlo. Para cortarlo, piedra durísima, tenés que tener un elemento metálico. Los originarios no conocían los metales y menos el hierro y el acero, que es un componente que hay que trabajarlo. El cobre, el bronce es una mezcla de metales, cobre con zinc. Bueno, no, no existía esa posibilidad hace mil o dos mil años atrás. ¿Cómo cortaron esos menires? Luego, tengamos en cuenta que los caballos, las vacas, los bueyes, fueron traídos por los españoles. Esos menires pesan, calculamos alrededor de 500, 600 kilos. Intentamos levantar uno, que estaba acostado, porque estaba apoyado sobre un poco de barro, y se acostó con quién sabe cuántos años. Entre cuatro, apenas lo pudimos levantar. Apenas, o sea, enderezar, no levantar. Me corrijo, enderezarlo, no levantarlo. Imaginemos esto, hacer una hilera de cientos de menires, ponerlos arriba de una llama. ¿Con qué objetivo gastar tanta energía? ¿Cuál es el sentido de hacer todo este gran trabajo? Bueno, quedó esta duda, se lo comentamos un amigo, Claudio Calistro, y nos dio una posible clave. Esto es un generador de energía. Está en todas las fuentes de agua de toda la zona serrana de Córdoba. Altas Cumbres es un gran abastecedor de ríos en toda la zona serrana de Córdoba. Está generando alguna fuente energética en este punto. Es una de las claves que quizás nos dio. Alejandro Pratt va un poco más allá y asegura que Neil Armstrong, el primer hombre en caminar en la luna, estuvo en Córdoba y que visitó la zona de Hongamira. Así que bueno, y por último, como dato de esta Córdoba ufológica, de esta Córdoba Omni, un amigo nos comenta que estuvo trabajando en la zona de Hongamira, en un hotel Estancia, y que estaba haciendo un asado en un comedor y ve una foto de Armstrong y que estaba firmada. Estuvo Armstrong en la zona de Hongamira. Sabemos que Armstrong era un gran investigador del fenómeno Omni, una amiga nuestra llamada Magda, que estuvo yendo mucho tiempo a la Estancia de la Aurora, estuvo tomando mate personalmente con Armstrong y lo que le comenta Armstrong a Magda es que leyera un libro llamado El Libro de Knock. Más a hablar de este libro es un manual de contacto alienígena. Así que bueno, ¿qué podemos decir? Que Córdoba es una zona altamente ufológica. En 1986 aparece justo detrás del Cerro Uritorco lo que es conocido hasta el día de hoy como la huella del pajarillo. Esa huella fue una bisagra, un antes y un después en el fenómeno Omni en la provincia de Córdoba. Es una larga historia. Por muchos intereses, la verdad que muy bajos, se tomó el evento nada más que el de la huella y se quedó en esto nada más, ¿no? A partir de muchos años se trató de desvirtuarla algún personaje inventó que lo hicieron los bomberos con un soplete de acetileno. Tengamos en cuenta que el soplete acetileno tiene esta medida para hacer una huella de aproximadamente 190 metros. Es una locura. La noche, entre medio de una lluvia, bueno, una verdadera estupidez. Nunca aparecieron los bomberos. Siempre se trató de llegar a ellos este supuesto investigador que generaba esta idea del fraude dejó de hablar de esto, pero bueno, apostó ahora a otra nueva idea que era que el misil Cóndor se desmadró y generó la huella del pajarillo. En la escena ufológica aparece un amigo que trabajó en la Comisión de Energía Atómica. Dos compañeros de él en el 86, que fue el año de la aparición de la huella del pajarillo, dos amigos ingenieros fueron a aprender a soldar toberas a Italia. Volvieron dos años después, lo que significa que el misil Cóndor no fue terminado hasta determinada época. Lo que sí investigamos posteriormente es que el misil Cóndor nunca voló. En esa época, una condesa que vivía en la zona aseguraba que la huella era un fraude para atraer turistas, pero ojo, porque la realidad parece no ser esa. Bueno, sí, una condesa trató de decir, de inventar de que esto fue generado por un tema turístico, etcétera. Lo que no se dio cuenta esta condesa que lo que dijo en su invento sobre esto tiene una historia anterior, porque un montón de intereses generaron que se encapsulara la historia nada más que en la fecha del evento, pero la historia de la huella del pajarillo se inicia varios años antes. Unos años antes de todo esto, Cristo Ángel Acoglanis conoce a Guillermo Alfredo Terrera. Ambos van al Cerro Uritorco para ver si pueden dar con una ciudad intraterrena que existiría en otros planos llamada Erx. En realidad esto se inicia con un encuentro de Acoglanis y Terrera. Acoglanis estaba muy interesado sobre el bastón de mando, manda a su amigo, mano derecha, Rubén Antonio, para que haga puente y se conozcan entre Acoglanis y Terrera. Es así que se encuentran en un restaurante en Martínez, están horas hablando y en un momento dado Acoglanis le dice que hay un sacerdote tibetano llamado Saruma que quiere tener contacto con el bastón de mando. Terrera dice bueno, no hay ningún problema. Esto está escrito en un libro y está narrado por Terrera. En un momento determinado está en su casa, escucha que tocan el timbre, él tiene maestranza pero siente una pulsión de abrir la puerta, Terrera, y ve un personaje de aspecto hindú muy pulcro, alto, con candado y que pregunta vengo a ver al maestro Terrera y Terrera al escuchar esta pronunciación dice que le provoca una risa. Dice, soy yo. Ah, dice maestro Terrera vengo a ver y estar en contacto con el bastón de manto. Es ahí que se inicia toda una historia entre este personaje Saruma de aspecto hindú en encuentros que tienen en los terrones. El tema del año yo calculo que fue aproximadamente en el 85, 84, dos años antes del fenómeno de la huella. Entonces surge esto de tener encuentros en los terrones y es ahí donde empieza a utilizar la técnica de contacto que es el mantreo en irdim. Un idioma cósmico que dan a conocer estos personajes y es así que aparecen esferas volando en un lugar donde no existía electricidad, prácticamente no habían casas y en un momento dado estas esferas que comenta Saruma que son en realidad maestros espirituales porque él les da nombre dicen Nahualcuma, Maya, Tokor, etc. son maestros que se pueden presentar en forma de energía en un momento dado estas esferas se detienen en un punto X del camino de los terrones y Terrera entabla un diálogo con Saruma y Saruma le dice avance maestro que quieren hacer contacto con usted. Está explicado total y absolutamente en el libro que Terrera siente un miedo ancestral y se esconde detrás del vehículo de él que era un famoso Renault 12 que hoy existe que lo guardan sus discípulos. Tengamos en cuenta que Terrera era un hombre de carácter medía casi dos metros de altura y que era bastante contundente en su andar por así decirlo o sea que el fenómeno era fuertísimo. El profesor Guillermo Alfredo Terrera fue uno de los creadores de lo que se llamó la operación Erx un grupo de personas que llegaron desde la ciudad de Buenos Aires con el fin de encontrar a pico y pala la ciudad intraterrena de Erx. Empieza a explicar esto a sus discípulos parte del grupo genera una especie de subgrupo que se denomina el IPEC está integrado por la cabeza en su momento Luía Saba que era un seudónimo Dante Frank y Fernández que no me acuerdo hoy es un personaje muy conocido en el ambiente y surge la idea de ir a buscar la entrada Erx con pico y pala porque todavía no se sabía a qué nivel existía esta ciudad intraterrena. Bueno, es ahí que algunos reciben un mensaje telepático de venir en determinada fecha que iba a generarse la aparición de algún evento X y se viene todos estos varios grupos que hay uno que está detrás del pajarillo otro por huertas malas otro por el colchiqui pero el que realmente tiene la visualización del evento de la guía del pajarillo es el grupo encabezado por Dante Frank que lo componen aproximadamente siete personas y ven la nave ven como tienen una especie de cono se aterrorizan algunos del grupo no ven la quemazón en su momento pero ellos suben porque estaban detrás del cerro cuando suben ven la huella generada ya hay un montón de gente tratando de llegar a ese punto Dante Frank una de las personas que estuvo ese día de 1986 habló con nosotros en exclusiva y recordó ese momento cuando venimos a esta zona yo estoy en la quebrada de Macero que queda detrás del cerro pajarillo la noche del 9 de enero de 1986 esperando un contacto programado entre las 11 de la noche y las 12 de la noche del 9 de enero para el 10 cuando a las 23 30 aproximadamente una nave viene de quebrar de luna de la zona de Hongamira pasa por la quebrada llega hasta lo que sería el segundo vado hay gente que vivía ahí en ese tiempo lo ve la abuela la tía la madre un chico que estaba ahí con ellos queda suspendido durante una segunda y se va para el pajarillo paralelamente nosotros que éramos 12 estábamos esperando sobre las piedras el contacto a las 23 30 aproximada la nave aparece queda como bamboleando sede como algo muy luminoso empiezan a salir naves más pequeñas que ahora sabemos que las llamamos naves de traslado o canípulas de traslado que puede tener hasta 3 metros y ser brillante o transparente y comienzan a moverse yo llegué a contar unas 12 14 hay otros del grupo que contaron como 25 y se movían todas por la ladera de los cerros durante varios minutos en un momento determinado todo lo estamos viendo incluso había gente que estaba al lado mío que se dio vuelta me decía Dante no diga lo que estás viendo algunos tuvieron miedo y eso se queda y de pronto todas estas luces pequeñas empiezan a meterse en la más grande una antes de meterse se acerca más mucho hacia donde estábamos y se veía algo redondo y brillante y bien seguida vuelve hacia atrás hace la curva y se mete en la más grande la más grande va detrás del cerro y se ve un resplandor cuando aparece ese resplandor yo siento en mi cabeza el hombre debe ver para creer acá tienen la prueba difúndanla yo creí que era la prueba era lo que habíamos visto pero resulta que con ese resplandor en dos segundos que duró tres segundos que duró el resplandor porque no fue un flash apaga y se prende no duró unos segundos dos segundos tres segundos deja la famosa huesa del cerro pajarillo los testigos principales de todo una familia por un lado una abuela esperanza doña esperanza gómez por el otro lado su nieto Gabriel y ellos en ese año contaron esto ¿qué pasó? que sentíamos un ruido nada más sentíamos el río y lo levantamos a ver qué era me lo fuimos a la pieza mía estaba toda iluminada pero nosotros no vimos yo no vi más que el dilumbre ¿por dónde pasó la luz? entonces estaba la casa llena de luz yo no quería ni mirarla la luz señora ¿qué sucedió con el árbol? es que el árbol se desojó todo se desojó y en tiempo de verano quedó sin una hoja todo se cayó al suelo ¿hacía ruido la nave? claro como en los días que hace ruido un ruido bárbaro hace ruido como si fuese un avio lo que pasó a continuación ese año fue el comienzo de una campaña de desprestigio de la temática ovni en la zona si un tiempo después aparece José de Cer ¿no? parte del primer grupo rumbo al cerro Uritorco todo lo misterioso que tiene este cerro lo tiene maravillosamente natural Grupo Sur Grupo Sur si José acá estamos atentos Pichi tengo problema para escucharlo a ver si me Pichi Pichi a ver si me estás tomando bien yo te yo yo perdoname que te corte te tomo perfectamente bien Pichi estamos más o menos creo yo te estoy explicando no sé cómo es dame tu ubicación nosotros estamos viviendo por el norte bueno nosotros ya estamos en la cima bueno alrededor del año 1930 aparece un personaje también muy notorio Orfelio Ulises también un descendiente de originarios un místico impresionante él tiene telepatía con grupos tibetanos y emprende un viaje hacia el Tíbet es instruido ahí este y en un momento dado estos monjes le dicen que tiene que ir a justamente la zona del Uritorco a descubrir lo que es el bastón de mando y es así que es guiado telepáticamente y en X lugar pudimos conocer el punto determinado cerca de la base del Uritorco por un discípulo de él nos mostró el punto donde fue descubierto el bastón de mando también había una conana es un mortero bastante grande y lo que se denomina el pollo que es como un asiento un cetro de voltán o de este semidios que gobernaba esta zona el bastón era de piedra supuestamente tallado por estas entidades estos seres el objetivo de este bastón es el reservorio de la memoria genética de la humanidad porque si se sabe que nosotros como humanidad actual tenemos un ADN manipulado teníamos dos hebras hoy actualmente tenemos dos hebras y tenemos no muy desarrollado el hemisferio derecho que es el hemisferio espiritual sutil subjetivo femenino bueno el trabajo de esta revolución acuariana podríamos decir junto con lo que significaba la existencia del bastón de mando era tratar de desarrollar una evolución en este ser humano para que como comentamos anteriormente nos generara esta posibilidad de autodestrucción nuevamente como pasó en el pasado con la Atlántida y la Lemuria entonces Orfelio Ulises es el receptor de este bastón de mando lo mantuvo oculto el que genera una escuela iniciática donde ingresa Terrera y el toma el compromiso de no darlo a conocer después de una cantidad de años determinados que cumple y ya después lo hace masivo hacia todos los grupos para entender esta posibilidad de elevación espiritual bueno lo que sucedió en un momento determinado vemos unas marcas en el cerro el pajarillo impresionante no podíamos creerla éramos varios los que veíamos nos frotábamos los ojos no podíamos comprender no era como la quemazón que se generó en el 86 sino que esto tenía marcas circulares como una especie como de círculo con una marca de punta a punta una especie como de semicopa y bueno nos llamó muchísimo la atención emprendimos justamente porque se empezó a hablar de esta posibilidad de lo que se llama el círculo de hadas subimos el cerro cuando llegamos no lo podíamos creer no solo estaba lleno del frente a la ruta 17 de huella sino que atrás había otro tanto pero lo más llamativo de todo esto que no había ningún hongo y esto lo increíble y lo penoso de una cantidad de investigadores que no han estado en la zona que no han investigado que no han subido siquiera el pajarillo que han dicho que era el llamado efecto del círculo de hadas no había ningún tipo de hongo lo único que había era diferencia de altura en el pasto y diferencia de color pero lo llamativo de todo esto que estando arriba de todo atrás hay otra cadena montañosa llamada cadena de copacabana enfrente están los terrones y el oritorco y atrás está el colchiqui ninguno tiene ninguna huella ninguna marca de ningún tipo el único cerro que tiene todas las huellas y las marcas es el pajarillo más datos es imposible comento un día emprendemos justamente una caminata para llegar en la zona de la antigua huella en otro momento determinado volvimos bajamos llegamos a la casa de un amigo tomamos un té comemos la torta hacía mucho frío pero a alguien se le ocurre mantrear salimos a un predio frente al pajarillo y estábamos mantreando y vemos una estrella muy fuerte que estaba justamente arriba del pajarillo y bueno uno se quedaba mirando mientras cantaban y mientras mantreábamos y en un momento determinado esa estrella se metió adentro del pajarillo o sea más datos imposible que no se le ocurre Le preguntamos a Alejandro Pratt por qué están aquí, por qué están en este mundo. Su respuesta los va a sorprender, se los aseguro. Y lo que se puede entender es que en ciclos de 26.000 años se abren y se cierran como chakras en distintos puntos del planeta. Durante mucho tiempo estuvo abierto lo que fue Shambhala. Hoy en día Shambhala se cierra y empieza a abrir esta energía en este continente. Entonces el objetivo es justamente en este núcleo humano terrestre quizás sea un reservorio humano para determinada circunstancia.